ah y que raro estamos aquí en el primer vídeo del canal tú sigue yo recuerdo este es para ver lo que como es el canal lo que va a tratar cada cuánto va a ver el vídeo y sobre la información básicamente primero va a ver vídeo cada semana tal siquiera un blog por eso voy a intentar directo va a ver todos los días o todos los días que pueda todos los días, toda semana y las series que van a estar activas de esta semana si se puede va a ser una serie de minecraft una de ARK la historia de GTA V Fallout Assassin's Creed y videojuegos o sea en parte si y pues puede que sea un blog con mi amigo Oscar que les pondré su canal en la descripción para que lo apoyen un poquito también con Carlos también con Carlos que con él haré las series de videojuegos y con el bonito Dylan McClane que son los que estarán conmigo en las series y pues todos estarán en la descripción para que se suscriban a ellos para apoyarlos un poquito y pues pues el canal va normalmente de videojuegos porque es lo único que he subido pero no había subido un blog porque no está Oscar aún subiendo videos y pues con él los haré pero ya se vendrán bonitas cosas muchas cosas gracias